Minecraft está recomendado para niños a partir de los 11 años, pero en la vida real niños de 6 y 7 años también han enloquecido con este juego. Minecraft es un juego online disponible para Windows, Mac y también para Xbox 360. También hay una edición de bolsillo que trabaja con Kindle, iPad, iPhone y Android. El juego tiene un gran potencial educativo. Es considerado uno de los mejores juegos independientes creado en los últimos años. Además, es uno de los más populares porque Minecraft tiene millones de jugadores en el mundo entero. Los jugadores construyen ambientes recolectando elementos y materiales que encuentran en el mundo. No hay historia, pero los jugadores se enfrentan a espadas con monstruos. Los jugadores comienzan armando su ambiente con las montañas, animales, pequeños poblados y árboles que encuentran en la pantalla. El juego es muy efectivo para desarrollar pensamiento crítico, resolución de problemas y perseverancia entre los niños y jóvenes. Minecraft es un juego que estimula la creatividad de una excelente manera. La recomendación para los padres, sin embargo, es poner reglas claras porque enloquece tanto a los jugadores que se puede convertir en una adicción. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!